El pleno elimine del documento la referencia a conmoción interna como causal para un juicio político al presidente de la república. Es posible retirar ese punto para trabajar en los otros artículos, nosotros no tendríamos problema. Sobre una supuesta conmoción interna por los Pandora Papers, también hacen una reflexión. Personalmente no existe ninguna conmoción interna, no existe, la gente quiere trabajar, la gente quiere salir adelante. Así que el correísmo parece que se va quedando solo en la defensa de que se mantenga esa causal. Que no solamente genera impacto y conmoción nacional e internacional, sino el impacto que generan los mismos paraísos fiscales. Pero más bien ahora señalan al coordinador del bloque de Creo por este anuncio. Van a existir denuncias y no solo en eso, sino que se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. Generar la inestabilidad en el país, para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la república. En el correísmo dicen que va dirigido a ellos. Es que dejen de perseguirnos e intentar judicializar una acción constitucional de la Asamblea Nacional. Y en Creo responden que en su gobierno no se persigue a nadie. Por supuesto que no, en ese sentido pues lo que vamos a ver realmente es que los hechos hablen más que las palabras. Así se alista el debate en el pleno del informe de Pandora Papers, el cual se espera sea convocado para la próxima semana.